¿Qué es el laboratorio de calidad industrial de cereales y oleaginosas del INTA de Marcos Juárez? El laboratorio de calidad industrial de cereales y oleaginosas del INTA de Marcos Juárez realiza a cosecha todos los años, desde hace 19 años, un relevamiento en acopios y cooperativas de la región núcleo sojera con el objeto de conocer la calidad de la cosecha de cada año. Es el único relevamiento que se hace a nivel nacional. En la presente campaña tuvimos condiciones ambientales ya conocidas que fueron desfavorables iniciada ya la cosecha de lo que fue sojas tempranas o sojas de primera hasta principios de abril que comenzó el temporal, lluvias y temperaturas templadas que hicieron que se produjera alteraciones en los granos afectando la calidad. Se está estimando una producción nacional de la cosecha actual alrededor de 57.600.000 toneladas y un promedio de rendimiento de 2.880 kilos por hectárea con zonas y lotes que llegaron a rendimientos muy altos, 4.500, 5.000 kilos y otros que por el temporal disminuyeron en forma significativa los rendimientos. respecto de la calidad, se espera para lo que se considera grano dañado que son esos granos que fueron por el temporal afectados que presentan aspectos de granos rugosos, color grisáceo, amarronados que es lo que se considera en el estándar de comercialización granos dañados y la tolerancia es de un 5% como máximo y en este relevamiento pudimos ver que hay regiones que el daño no fue muy grande y en otras donde el daño fue muy acentuado. Tenemos así daños desde 5% hasta 80% y la región de lo que hemos relevado más afectada es la región de la zona de San Francisco con granos dañados de un 50 o un 80%. Ese dañado tiene una incidencia directa en lo que es calidad comercial industrial afectando por supuesto el peso hectolítrico que se ve una caída significativa el peso de mi grano y desde el punto de vista de proteína todo lo que sea por encima de 40 o 50% dañado hay un leve aumento en el contenido de proteínas. Tenemos una proteína promedio de todo el relevamiento de 37% la cosecha pasada fue 37,3% la anterior 37,5% son las tres campañas con valores más bajos de proteína de los 19 años que venimos haciendo este relevamiento. y el contenido de aceite se mantiene dentro de valores normales alrededor de 23,5-23,7 y en las hojas dañadas hay un leve tendencia también a aumentar así como aumenta la proteína aumenta el aceite y aumenta también el contenido de acidez que es el parámetro que se ve más afectado la acidez de los aceites que la tolerancia es 1, 1,5 y en los dañados estamos todos por encima de 2 hasta 4% de acidez en los aceites de esos granos dañados. Así que vamos a tener sojas de buena calidad que van a ser aptas para la siembra de la próxima campaña y todo lo que se pudo cosechar después del temporal vamos a tener que ser muy cuidadosos en el tema de evaluar poder germinativo ya que hay mucho daño por hongos y todos esos granos fermentados están afectados en su poder germinativo también porque se cosechó con alto porcentaje de humedad. Mi recomendación a los productores tratar de hacer vigor y poder germinativo previo a la próxima siembra.